¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, ¿sí? Te esperaré Te esperaré Podré vivir Podré soñar Si dices, ya sur A tu vientre ¡Adiós, amor! Adiós, amor, si al fin me voy, te aderecho a tu, y nada más, tu dulce voz, quisiera oír, si dices ya tú, seré feliz, adiós, amor. Adiós, amor, recuérdame, siempre, 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 podré vivir, podré soñar, si dices ya tú, a mi venganza. Gracias.